hola cómo están el día de hoy bienvenidos a mi canal el rincón de ale este me da mucho gusto que estén conmigo una vez más y el día de hoy vamos a hacer una cajita una cajita que ocupo yo bueno se puede utilizar para muchas cosas no pero ahorita la ocupo para echar las toallitas que hice de desmaquillantes entonces hice algunas cuadraditas y ahora voy a hacer la cajita para echarlas ahí pero esa cajita pues es mil usos no entonces tengo dos cuadros de tela dos cuadros de tela de 30 x 30 tengo estos dos 30 x 30 centímetros o 12 x 12 pulgadas más o menos sí más o menos entonces a estos les voy a quitar una tercera parte de cada de cada lado lo voy a poner uno encontrado con el otro para para cortar las esquinas lo voy a cortar 10 x 10 así entonces en cada esquina voy a quitarle 10 centímetros de 30 no 30 entonces voy a marcar 10 10 x 10 10 centímetros aquí y 10 centímetros a una de las caras le he puesto este previamente le pegué entre tela gruesa una de las caras de mi de la tela voy a poner una fila para que no se me vaya a mover entonces en las cuatro esquinas esto es bien fácil es bien fácil y se puede hacer de diferentes tamaños no no nada más de 30 x 30 o sea que esta ustedes van a calcular el tamaño que ustedes quieran que se pueda dividir en tres partes si es de 45 x 45 pueden dividirlo de 15 en 15 y eso es lo que le van a quitar en las esquinas y vamos a hacer una especie de de una cruz hagan en cuenta que es una cruz lo que vamos a hacer ese es el patrón que vamos a seguir entonces ahora voy a recortar las cuatro esquinas es este que marque tengo este es para otro proyecto a ver si lo puedo hacer ahorita ahorita mismo entonces corto y aquí me va a quedar este cuadrito de 10 x 10 y se va a la cajita de los cuadritos que ya están previamente cortados que ya los tengo ahí de 10 x 10 me gusta tener cuadritos ya recortados para cuando los utilizo en otro proyecto pues ya tengo de varios colores vamos a cortar este estoy cortando los 13 de un bueno este ya estaba pegado ahí pero ya se despegó con el movimiento es que les voy a decir que estos pellon que venden en esta tienda como que no son de muy buena calidad no se pegan tan fácilmente no se si será porque no se estarán muy viejos será el mismo manejo que le dan a las telas que se les va cayendo el pegante no se pero no no están muy buenos que digamos bueno entonces tenemos esto ahora miren no les digo que no se pegan aparte este traía esta esta costura aquí uniendo una pieza con la otra y pues eso no me agradó mucho bueno entonces vamos a unir por separado estas cruces vamos a unirlas de aquí a aquí juntamos este lado de aquí a aquí aprovechamos este doblez y juntamos este y pasamos la costura por aquí y por aquí lo mismo vamos a hacer en el este es el forro en el forro de una vez lo voy a poner y de una vez aquí vengase señorita para acá lo voy a poner lo voy a poner lo voy a poner lo voy a poner Tengo este color rosa, ese hilo rosa, que ya me lo quiero terminar porque es como un color neón. Neón, es un color neón que pues yo no sé ni por qué, cuándo lo compré y me lo quiero terminar desde que se adelgace, porque se adelgazan los hilos y después se revientan fácilmente. Bueno, ahora vamos a voltear, ya lo tenemos cosido por aquí, lo tenemos cosido por acá, ahora vamos a voltear esto y vamos a coser el lado contrario. Este lado, este, este lado y este. Voy a hacer lo mismo con esta. En esta sí puedo poner alfiler porque como no tiene pellón, le podría haber pegado pellón de ese delgado, pero pues ya le había puesto a ese ya, ya con ese tiene. Bueno, entonces vamos a coser esto. Este está bastante, este durito. Está bastante tiesecito, este pellón duro. Si se fijan, estoy cosiendo en serie para no estar cortando hilo, eh. No necesariamente se, así se va a coser, o sea, ustedes van a coser una parte y después la otra como mejor les, se les acomode. Este aquí con este. Este aquí con este. Ni siquiera quiero levantar el pie de la máquina. Quiero hacer un tapete para la máquina, para esta parte de aquí. Bueno, entonces, este lo voy a voltear por el derecho. Que quede bien salida las esquinitas, bien salidito esto. Por eso en la parte de afuera le quise poner de este pellón, porque está más piesecito, está más durito. Bueno, aquí tenemos entonces la parte exterior de nuestra cajita. Y esta, así como se ve por la parte del revés, la vamos a meter dentro y vamos a juntar costura con costura. Esta, pero déjenme abrir aquí las costuras estas. Estas para que no esté tan, tan grueso aquí. Este también para abrirlo. Ábrete. Ábrete. Ábrete, sésamo. La de adentro no, no le hace que no esté abierto, porque no tiene mucho grosor. Este es un algodón jamaica. Es muy económico. Y pues no es 100% algodón, pero sale bueno. Sale bien. Ah, creo que me falta una esquina. Acá está. Oh, oh. Oh, oh. Sí, y está aquí. Miren esa costura que tiene ahí. Pues la verdad no le saqué la vuelta, pero espero que no me haga mucho disturbio ahí. Pintamos costura con costura. Y voy a pasar una costura cerrando todo alrededor. Y le voy a poner un piez por todo el enrededor ahí. Un piez blanco, yo creo. A ver, aquí está el este. Lo voy a meter aquí. Bueno, le voy a hacer un zig zag para agarrar esto. Nada más es para ponerlo firme todas las piezas. Y si se está poniendo un grueso. Ahí está. Ahí está. No, pero ahorita no hay rayos. Así es que. Nomás es para estar llamando la atención. Como diciendo, está lloviendo. Y luego dice agua. Agua, agua. Con el mismo ladrillo. Entonces me voy a traer un piez blanco o rosa. Bueno, aquí lo tengo ya. Vamos a ver. Voy a ponerlo. Voy a empezar por la parte del revés. Por la parte del forro. Y voy a poner a todo el contorno. Todo alrededor aquí. Vamos a ver. Bueno, voy a volver a quitar esto. Entonces le voy a dar una vuelta. Para poderlo meter así. Y va a ser reversible. Así y vamos a ponerlo a, no, por aquí. Por la parte del revés. Entonces doblo la esquinita. Un poquito más la aguja para adentro. Que me quede exactamente la aguja donde está el doblez del piez. Aquí siento que viene una parte gruesa. Miren qué rápido. Corto. Y llego aquí. Y me salgo. Corto hilos. Ahora volteo esto. Para volverlo a meter ahí. Y volteamos el bies. Acomodamos y cerramos esta pieza. Y pasamos la costura. Por encima del bies. Para cerrar. ¿Dónde te estás atorando? Te estás atorando en alguna parte. No te atores. 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 Y listo, llegamos aquí. Y listo, que quede bien escondidito. Que quede bien escondido esta parte. Inicie exactamente donde está el doblez. Y ahora se me está asomando una orillita de la tela, pero ahorita lo voy a meter. Esta orillita. Este piquito. Una reversa nada más. Y cortamos estos hilos. Ay no, con esta muy grande. Con esta tijera no. Está muy grande. Y listo. Miren. Ven la cajita tan fácil, tan rápida. ¿Qué le quieren echar? Los broches. Una vez limpiamos esta bolsita, le sacamos todos los hilitos. Eso también es reversible. El gorrito de la abuela. Este se puede bajar. Y le hacemos más chapita. Y tenemos canastitas. Y más canastitas. Yo debo de tener otra. ¿Qué? ¿Dónde quedó? Porque ahorita voy a trabajar en ella. Ah, no sé dónde quedó. La hice a un lado y se me partió. Bueno. Pues por el día de hoy. Esta es la manualidad. Ah, le voy a poner una etiqueta aquí. Aunque no es hand made, ¿no? Porque. Este. Pues en realidad no la hice a mano. Podría ponerle una. Hecho con amor. Aquí. Pero tendría que ponerle por ambos lados. Porque como es reversible. Entonces tendría que ponerle por ambos lados. Una etiqueta. Bueno. Por el día de hoy. Sería la idea. La manualidad. Si les gustó. Regálenme un dedito arriba. No olviden suscribirse a mi canal. El Rincón de Ale. Y nos vemos en el próximo video. Bye.